FD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook de FD Bordados y Estampados. Bueno, ahora sí, tengo a los tres participantes del Talent Show de Famosos. Primero que todo, gracias a los tres. Gracias a Mauro Yola, a Yegito, gracias a Glorys Racing y gracias a Mónica Judith, el ganador o ganadora, quien se lleva para allá, su participante en su casa lo es, Yegito, el alcalde de Santa Alaya. Y Julio se llevó los 200 dólares. Gracias muchachos. Gracias, muchas felicidades. Yegito, gracias a todos por participar. Bueno, se me quedaron unos participantes ahorita y quiero darle la oportunidad a José. 20 llaves, 200 dólares. ¿Qué número es, papá? Dame la 16. La 16, dale con la 16. Vamos con la 16, 20, papi. La 16. Se puede ir, se puede ir. Se va, la 16 a la 1. Ay, ay, ay. A la 2. No, no es la 16. No pudo ser José. Pasa por ahí, mi amigo. Eduardo, venga para... Ah, Carmen, Carmen. Carmen, ¿qué número es, mi amor? La 15. La 15. Carmen, dale con la 15, 20, mi amor. Ven para acá, que le quiero dar la oportunidad a todo el mundo. Carmen, la número 15. Buena suerte. Dale por ahí tú misma, mamá. Dale ahí. Una. Para el otro lado. No, no es la 15, Carmen. Oye, Alex, este próximo miércoles, estreno de Me Robaste el Corazón. Estreno de dos horas este próximo miércoles a las 8 de la noche. Este miércoles, mi amigo. Carlos, al micrófono, ¿cómo estás? Sí, bien. ¿Y con quién anda hoy? Con mi vida. Vaya al micrófono un momentito. Cuéntame, ¿qué tienen ahí? Yo tengo un regalito para ti. ¿Tienen un regalito para mí? Sí. Tengo muchas sorpresas hoy. Sí. ¿Y es de parte de ustedes? Es parte de nosotros, de nuestra familia. ¿Ustedes son de qué pueblo? Soy Bayamón. ¿De Bayamón? Sí. Muy bien. Gracias por el cariño. ¿Qué número es, Carlos? ¿Qué número le damos? La 7. Vámonos con la 7. La 7. Vámonos allá. La 7. Se va. Lo voy a ayudar aquí. Se va. Vamos a ver. La 7 a la 1. La 7. No, no era. ¿Cuál era, Stephanie? La 13. Mira la 13 aquí. Mira la 13. Era la 13. Mira la ahí. Ay, no pudo ser. Gracias por el regalo, Carlos, mi amiga. Y nos vamos con el combo. Nos vamos con el combo. Buenas noches. Vamos. Vamos. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cantaré a DJ y siempre yo quería. Cantaré a DJ y siempre yo quería. Es la cosa. Moral.